Hola, mi nombre es Marta Roca, yo soy violinista española nacida en Madrid y vivo en Buenos Aires hace 10 años. Yo desde que empecé a preparar el concierto este de Beethoven, que además también para mí es la primera vez que yo también lo toco con orquesta, o sea que también para mí es un debut, la verdad es que no he parado de soñar con el concierto, o sea, 24 horas desde que me dijo Rochol que si venía a tocarlo, lo he tenido presente las 24 horas todos los santos días. Eso en cuanto a lo que es la obra en sí, después pasas por todo un proceso de estudio, de trabajo individual en el que estás muy solo y tienes que invertir muchas horas para todo, para adquirir la obra, para tener la destreza de todos los pasajes técnicos, para memorizarla y también un trabajo con la partitura general para ver qué es lo que hace la orquesta, y escuchar también otras versiones y de alguna manera después hacer la de uno propia, y bueno creo que esa es la forma medianamente común en la que todo el mundo se suele preparar, después cada uno tiene sus cábalas o sus cuestiones, pero para mí en cuanto tengo que preparar una obra, la verdad es que yo me suelo obsesionar bastante. Los momentos preconciertos, pues pasas por todo tipo de estado de ánimo, desde estar tranquilo hasta tener algún tipo de ansiedad, ganas de tocar, de llegar al escenario, de ver cómo vas a responder, vos, la orquesta, el público, siempre hay una lucha con tus propios nervios, y tu propia ansiedad, la cuestión es tratar de controlarlo y en definitiva tratar de disfrutarlo. La verdad es que a mí me habían hablado de todo el complejo este del Teatro del Conocimiento, a través de amigos, músicos y otra gente que ya había venido, y me habían dicho que el lugar era increíble, y la verdad es que es tremendo, todavía no he podido pasear mucho, pero me parece un complejo bastante alucinante, que todo esto así, en medio como de la nada, esté acá.